Italiano salvadoreño Así que nuestro hermano Giovanni con nosotros Barón, bienvenido Dios les bendiga Dios les bendiga nada se los imagina Están tristes ¿Dónde está el del piano? ¿Del piano? El que toca el piano, ¿dónde está? Pero que venga aquí corriendo, papá También el de la batería El de la batería Si nunca ha trabajado en un culto Hoy va a trabajar un poquito más De lo debido Ustedes Todos ustedes se equivocaron tal vez Cuando escucharon mi voz Como tengo una voz Como la de mi hermano Milton Y pensaron que iba a venir un hombre bien grande Bien altote Pero se equivocaron Vino un gatito seco Un gatito seco Su servidor Giovanni Torres Vamos a leer la palabra de Dios Pero usted no la va a buscar Usted siente Si usted ya hizo lo que tenía que hacer Usted ya adoró Ahora el Señor tiene algo para usted Cuando yo salgo de Dallas Mire Disfrutenme Si va a seguir aplaudiendo No vamos a tenerla nunca Así que mejor calmadito Bájenle las revoluciones Cierro Cuando yo salgo de Dallas Siempre le digo al Señor Dame algo para compartir Si no mejor no me muevo Voy a leerles la palabra del Señor Mire que trae dedicador más calidad Mire que ni encuentra la cita bíblica Es que como su servidor no hay dos hermanos Aquí está Mire No se enojan que me quite el saco verdad No hay problema pastor Bueno ¿Quién venga alguien a ayudarnos? Vení a ayudarnos Es que yo quiero que ustedes vean Vean lo que el orgullo Vean lo que causa la desobediencia ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor? ¿Cuántas veces? No respondas ahorita Trata de responder al final Honrando al Padre Al Hijo Quédense sentadito No se mueva Honrando al Padre Al Hijo Y al Majestuoso Espíritu Santo de Dios Dice la palabra En Proverbios 29 1 El hombre que es reprendido Endurece la serviz De repente Será quebrantado Y no habrá para él Medicina Señor Dios y buen Padre Que estás en los cielos Amado Espíritu Santo Tu servidor muere Giovanni Torres muere Y levántate Espíritu Santo Impacta las vidas De cada uno de mis hermanos Que hoy vinieron a buscar algo especial Algo Señor Que han tratado de encontrar Durante toda su vida Y no lo han podido encontrar Señor Pero esta noche A ti Se te ha placido Entregárselo Señor En el nombre de Jesús Toma control Y háblanos Tú sabes Que el que más necesita De este testimonio Todos los días de mi vida Es tu servidor Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Como les dije Les dijo el pastor A veces No se vaya a molestar Si yo voy a Ser para usted ¿Ok? Porque A mí me gusta Estar cerca De la bendición Como este hermano Tiene un Mercedes Desdeno A acercar a él No hermano No solamente No haga excepción De personas Acérquese a aquel hermano Que tinta los cuartos Aquel que está ahí Al final Acérquese a él No haga excepción De personas Giovanni Torres Alegría Es mi nombre Futbolista Del Salvador Chulada De Zipoterman Chulada Usted me vea ahorita Tal vez para usted Puedo ser el hombre Más feo de la tierra Pero yo no era así Mi orgullo La vanagloria La envidia El celo Causó que Y también la indiferencia ¿Hay mexicanos aquí? Salvadoreños Italianos no hay Aquí está su servidor Italiano de corazón Pero nací en Sollatango Hermano Miren Su servidor Estaba bien bonito No hay nadie De ustedes Que se parezca Cómo era su servidor Estaba bien bonito Me parecía Fernando Colunga Si usted quiere Reconciliarse La que se rió Todavía siento Porque usted Es increíble No cree Estoy hablando Estaba bien bonito Varón de Dios El de los controles Póngame la número uno Por favor Miren Es el cifote Que está ahí Es su servidor Era su servidor Giovanni Torres Bien bonito ¿No? Me voy a acercar Para ver si veo Una cara Que más o menos No, no hay ni uno Ninguno Pero bueno Hermanos Cuando uno está así La juventud Cuando tienes La juventud Tienes la belleza Según tú Y ya juegas Tienes el fútbol Que acaricia Su servidor Acariciaba el balón Yo nunca Casi el balón Yo siento Miren Desde que entré Por esa puerta Yo ando caliente Esta mano Siento un calor Que me recorre Todo el cuerpo Pero yo sé Que aquí Hay presencia De Dios Aquí hay tres cosas Espérense 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 Miren Hay algo En esta iglesia Hay algo Solo pasábamos Y hasta que un día En un Jack in the Park Tuve la oportunidad De encontrar Este servidor Y yo le dije Este muchacho Tiene una presencia De Dios Bien bonita Que yo Yo estaba en la puerta Y ya nos íbamos Y Yo El Espíritu me dijo Ve y háblale Que es mi siervo Me dijo ¿Se imagina? ¿Usted quiere eso? Santifíquese Venga la oración Sea transparente Delante de Dios Y este muchacho Le dije yo Mira Quiero ir a compartir A tu iglesia No pues vámonos Me dijo Aquí nomás está Él le trajo Con el tazón Carajal Porque sabe una cosa Dice la iglesia Que por sus frutos Usted no ande No ande Promoviéndose A nadie Deje que el Espíritu Los promueva Porque si hay algo Que en esta iglesia Tienen Son tres cosas Tres Tres letras P Por si usted no lo sabía Usted es miembro de aquí Pero no ha aprendido mucho Porque algunos Son servidores Y tienen una cara De guardia Terrible Usted tiene que Si vos es un servidor Tiene que amar Tiene que haber Una sonrisa Una alegría Sobrenatural Presencia Llegué a Dallas Texas Hace 18 años Y como El 11 de octubre Para ser exacto Del 96 Cipotillo Que acariciaba El balón Seleccionado En la Sub-17 Sub-19 Tenía el pelo Larguito Bien bonito Quiero ver No la hermana La tiene muy quemado El mío estaba Más bonito Mire Usaba cinco aretes Aquí hay un joven Aquí hay un joven En esta línea Que Dios quiere Tratar con él Dios no quiere Que siga siendo rebelde Una cosa Giovanni Torres Bien bonito Con los aretes Futbolista Ganaba buen dinero Imagínense que yo Llegué a Dallas Y me pagaban 250 300 dólares 150 Por partido Algunos equipos de allá Pero mi sueño Era jugar en el Dallas Burn Estaba en el Dallas Burn No Ahora se llama Etsy Dallas Entiende Y ese era mi sueño Jugar allá A la par del Zarco Rodríguez Tampagoreña También De Jason Christ Dante Washington Todos ellos Pero Me equivoqué Cuando tienes Todo eso Dinero La fama Y te crees Más grande Que todo el mundo Tenía el orgullo En mi corazón Ni todos Ni todos Ustedes Juntos Logran llenar Ese orgullo Que había En mi corazón Y su servidor No camina Como eso No caminaba Como los salvadoreños De hoy en día Estarían Tortuga Ninja No hermano Sus servidores Estaban tan agrandados Pero tan agrandados El del piano Más sabecito Hijo Pero una música Con amor Que se haya presencia Si no Lo vamos a bajar No no se crean Estaba tan elevado Que yo caminaba así Y le hacía Yo decía Si Esta diputada Va a ser mi novia Y era novia No te alegré Ya se alegró La diputada Yo vale Ya tengo esposa Mire Así era Porque estaba bonito Manejaba un buen carrito Chulada La diputada Pero Dios Quería tratar Conmigo Como quiere Tratar con ustedes Con muchos De nosotros Porque ya Predicamos Porque ya Servimos Nos dan Un cargo De Líder De diáconos Y quieren Mandar Con soberbia No te equivoques No no La obra No es tuya Haz lo que hizo José José Tuvo humildad Por eso Dios Lo exaltó Por eso Dios Lo levantó Y todo lo que José Tocaba Era prosperado Porque Jehová 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 Estaba con él ¿Dónde? ¿Dónde? Hallaremos Otro hombre En quien repose El espíritu De Dios Dijo Faraón Por cuanto No encontré Dijo Tú serás Ese hombre Pero tú Hermanos Nosotros Un cargo Nos dan Y ya queremos Mandar a medio mundo Hasta el pastor Tienes que guardar Reverencia Cuidado Con quererte Irle arriba Del pastor El hombre Que es reprendido Endurece La servil De repente ¿Cómo llegan Los accidentes? De repente Cuando menos Te lo esperas Ganaba buen dinero Trabajaba en pisos Spain También es ingles Aquí como me ven Con los gatitos secos Y Como ganaba buen dinero Como novecientos A mil dólares En el trabajo Y seiscientos pesos De trescientos Por semana Jugando Yo decía Miren Para aquellos Que hablan De los pastores Todavía Ten cuidado Hermano Cuando vayas En tu camioneta O en tu carro Va tu esposa A la par tuya Y lo primero Que vas hablando Saliendo del culto Hoy no me gustó Como predicó el pastor Dice Y sus hijos Van oyendo No hables De tu pastor Nunca Se equivocó Ay déjalo Él no es perfecto Al único perfecto Lo mataron Lo mataron Hermano Antes En los estadios Me aplaudía Pero todo eso Es panagloria Para mí Todo eso Es basura Porque por eso Mi corazón Se llenó De orgullo De panagloria Hoy día No tengo ni carro A mí no me dan Trabajo Nadie Dicen que yo Me miro puro Freddy Krueger Y que si yo Llego a comer A un Jack in the Bag Fui a buscar trabajo Y me dijeron que Si yo trabajaba ahí La gente No iba a ir a comer Porque le iba a rasco Y yo lloré Y miren Trabajando en los pisos No Ahí nos quedamos Va Y Un día En el equipo Llegó A Belvin Benítez Tenía un equipo Que se llamaba San Antonio Allá en Dallas Y me daba Buenas ferias Por jugar con él Y él trajo Un ¿Cómo se llama? Una sobrina De él O prima era Nora Torres La muchacha que vieron La muchacha Que vieron La número uno Pone el muchacho Para que vean Cuando yo vi a esa niña Uy hermano Una chulada De cifota Y yo dije Esa cifota Dase la mamá De mis hijos Y otra vez Te alegra Tranquila No Yo le dije A Nora Simplemente No te vas a equivocar Tranquila Amén Y le dije Esa 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 Es la mamá De mis hijos La futura madre De mis hijos Con determinación ¿No? Yo me estaba adueñando Ya de ella Y le dije A Melvin Si logras Que yo Me haga amigo De ella Ya no te cobro Los 200 pesos Y le dijo ¿Cómo? Él es salvadoreño Y como es salvadoreño Ustedes saben Los salvadoreños Para venderse Hermanos La selección Se vendió hace poquito ¿No se acuerdan? Ya no me cobran Los 200 pesos Me dio No le dio Y me dijo Esta tarde Hay carnitas Asadas en la casa Me dijo Nos vamos Como al mes Ya era bien amigo De Nora Gracias hermano Ya era bien amigo De Nora Y le dije Norita Le dije yo Quiere ser mi novia Le dije Uy Me dijo ella Yo su novia Me dijo Yo su novia Me dijo Y se me pegó Como dice en el salvador El chivión Y mire como anda Me dijo Con esa greña Y ese poco de arete Que parece vieja Me dijo O sea que usted no lo cree Mire Tengo un arete todavía Solo un hoyito me quedó Era para el testimonio Porque Dios no Se equivoca Con lo El pastor dijo algo Y sabemos Que los que amamos Al Señor Todas No te preocupes Por lo que en este momento Estés pasando No te preocupes Que la victoria Está asegurada Sigue orando Sigue creyendo Sigue honrándolo Porque Dios Dice en su palabra Que Dios honra A los que le honran A los que le buscan A los que creen En su nombre Dejará de una potestad De ser Llamados Hijos de Dios Mire Mire Hay que apagar las luces Y hay que dejar Trillar Al Espíritu de Dios Que está en usted Véngase Si tiene el trabajo Cansado Venga A rendir culto Sabe que los jueves Venga Y el domingo Ay No Va a jugar En Barcelona Ahí se quedó El hermano Hay el clásico Español Madrid No viene al culto Entonces ¿Cuál es tu Dios? ¿Ah? El fútbol Mira Si tú crees Que el fútbol Estudió Es mejor que cambies Tu actitud Porque por el fútbol Estoy como estoy Por el fútbol Me equivoqué Según un día El fútbol Me iba a dar de comer La arrogancia Del fútbol ¿No? Mire Para no cansarlo Le dije yo Le dijo ella Si usted quiere ser Mi novio Tiene que quitarse Ese pelo Y ese poco de arete Pero lo más importante Me dijo Tiene que ir a la iglesia Conmigo Aquí vos mandas Mamita Le dije yo Vámonos Y ese fue el peor error De mi vida Hay de aquellos Que están en esta iglesia Y que buscan Sentarse atrás De la hermana Que tiene el escote Bien pegadito Como dijo el pastor Otra vez Que a Nantes No se sienta bien Porque se le rompe La falda ¿No? Hay de aquellos Que vienen por carne ¿Saben una cosa? Dios No puede ser burlado Dios No puede ser burlado Dios Conoce Las intenciones Del corazón Mira Ese cifrote Que se te acerca Ten cuidado Lo único que quiere Es robarte Tu virginidad Prepárate No tienes edad No se sabe El carro que anda Es del papá No sabe Ni limpiarse Los mocos Bien No te creas Porque te dice Te ama Cuando te vea Embarazada Vamos a ver Si te va mal Allá te va a ir A tirar donde tu papá No le creas Créele a Dios Prepárate con Él Todos ustedes Niñas Honra a tu padre Y a tu madre Para que sea De bien Digo Y te vaya bien Toda la tierra ¿No? Sea de larga vida Todos nosotros Tenemos que honrarlo Jovencitos Hermanos Si ustedes Es de aquel hermano Que anda En la iglesia Solo viendo El escote De las hermanas Cambie su actitud Gózate con la mujer De tu juventud Dice la taladra Para que no andes De calenturiento En la iglesia La iglesia Es para adorar Para servir Honrar El nombre Del Señor Aleluya Al Señor Dios no puede ser De un lado Dios conoce Dice la iglesia Que Él Conoce Las intenciones Del corazón Con el respeto Que todos los pastores En el mundo entero Se merecen Hijo Su servidor Porque el lobo El lobo El lobo El lobo Se viste de oveja Y viene a la iglesia Bien bonito Papá Que si no tienes El discernimiento De espíritu Hasta te lo llevas A la casa ¿Entiendes? Y yo dije Esta salada Cuando Como vuelvo A repetir Dije Cuando este pastorcito Diga Quien quiere recibir Al Señor ¿Saben como le hice? Miren Dijo el pastor Hermano No podemos cerrar Esta ceremonia Sin antes Invitar a aquellos Que no conocen Del Señor Yo dije ¿Qué iba buscando Su servidor? Iba buscando Carne La carne El deseo Satisfacer Mi deseo Sexual Con Nora Pero que dice La Biblia Hermano Con respecto A ese Que Dios No puede ser Burlado No Dice así O no Y dice También Dice También Que Dios Pesa ¿Ah? ¿Cómo? ¿Dios Pesa ¿Qué? No Si de Biblia Si sabe Pero la pone En práctica Entonces Le dije Yo recibo El Señor Y dijo El Señor Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Muchos de los que estamos aquí Su corazón Está pensando En el contrato De mañana No te lo van a dar Primero Honrale A Él Hace una promesa Dile Señor Cuando vengo Al culto Vengo A adorarte Vengo A bendecirte A exaltarte A honrarte Con mi alma Mi corazón Derrama Tus lágrimas Delante de Él Él quiere Escuchar Tus lágrimas Él quiere Bendecirte Pero primero Quiere que tú Le honres No se equivoquen El Señor No lo puedes engañar Al del piano Lo puedes engañar Al pastor A los diáconos Pero al Señor No A los tres meses Tenía embarazada La Nora Porque el lobo Te quitó el pelo Los aretes Y fue a la iglesia Y la llevaba De la mano A los tres meses Le embaracé Le prometí Que nos íbamos A casar Hasta después Que me pasó El accidente Nos casamos Porque el lobo Miente Mire Como el pastor No me dijo Cuánto tengo Así es que De aquí No nos vamos Hasta que termine Y no esté viendo El reloj Hermano No a usted El que de atrás No esté viendo El reloj Al de atrás Le digo No a usted 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 No me mire mal Hermano Tranquilo Y entonces hermano Como les dije anteriormente Dios pesa Los corazones Y mi corazón Fue pesado Delante del Señor Enero 12 Del 2002 Como dos horas antes Me llaman Y me dice El doctor López Tenorio El que era técnico De la alianza Antes Me dice Giovanni Te conseguimos la prueba En el Dallas Burn Y salté De alegría Me quedé Bombe Y tirate Cuando haya paz Dice Y tranquilidad Y serenidad Entonces Entonces Tendrá el Señor ¿Sí o no? Cuando sientas la paz Ten cuidado Hermano Mejor arrodíllate Y dale la gloria a Él Por la bendición Que tiene Mire Le colté al doctor Y me quedé contento Nosotros usábamos Un químico Que se llama Laser thinner Para limpiar La pega Que queda debajo De la carpeta A mí me perdonan Porque sudo mucho ¿Ok? Y Recibo una llamada A mi esposa Y me dice Nora Mi hijo Mi pastor Quiero ir a por ti Ya vas Otra vez Con lo mismo ¿Qué te he dicho? Ese sinvergüenza Lo que quiere Es mi dinero Ese es tu pastor Has visto lo que yo gano No te equivoques Hernano Con tu diezmo O sin tu diezmo Esta obra No va a parar No seas miserable Hay algunos De aquí Que están hoy Aquí Dentro Que han dejado Su cartera En el carro Por no ofrendar Y ganan mil dólares A la semana Y aparecen Con el diezmo De cuarenta pesos Mañoso Eres un ladrón Y dice la Biblia Que ningún ladrón Entrará al reino De los cielos ¿Alguna de sus Algunos de ustedes ¿Sabe que es trinicia? ¿Y la ha dado? Honra Jehová Contra Trinicia Los primeros frutos La primer cenando El primer cheque De enero ¡Dalo! No estará Hasta la torre Estará la obra Se te haga luz El templo Todo Mira antes de continuar Te voy a explicar algo Su servidor no trabaja Solo mi esposa Nora Gana 325 Por semana Al 15 Le dan 650 En la member Una compañía de limpieza En el aeropuerto Dallas Fort Worth Porque de Dallas vengo Y gracias al Señor Y a quien hemos aprendido Las primicias A Dallas Trinicia Hemos aprendido A dar el diezmo Y ofrenda Y cuando vemos Un hermano Que no tiene ni que comer Vamos Le agarramos de la mano Hermana Vamos 100 tesas Teniendo en la bolsa Lo compartimos Le compramos una marca Y usted Y usted Y hasta este momento Soy un hombre bendecido ¿Por qué? Porque la palabra es fiel Probadme Dice el Señor Si no os abriré La ventana Imagínate la ventana Imagínate la ventana Y si te haré la puerta Si te haré la puerta Derramaré bendición Sobre vosotros Hasta que sobreabunde Protegeré También te reprenderé Al devorador Dice el Señor Ese accidente La casa No te la van a quitar ¿Sabe qué? Oiga Oiga Ya me estoy saliendo Al huacal Dice un salvadoreño O ya se le metió Al diablo Dijo el hermano Porque estoy hablando De dinero Es que Dios Te quiere confrontar A ti Mire A nosotros El bill de la luz Ahí en Dallas Es caliente Hermano Es Dallas Texas A veces A los vecinos La morenita de aquí Y el bolillo de este lado El güero pues O americano Como le llaman tú Me llega Y dice ¿Cuánto te viene la luz Ahora? Porque yo le he enseñado A mi billet Porque yo he aprendido A honrar al Señor Con mi diez amor Y mire Térese No aplaude hermano Si no lo voy a llevar Para atrás Hazlo de creer Mire Mire A ellos le tienen Como de 380 400 pesos Y a su servidor 90 pesos 80 dólares Ese es el Señor La luz te va a bajar El agua te va a bajar Los billes te dan A mis nenos Porque él está retrendiendo Y no es del planeta pues Tu contador Y no soy transero No cambia el transformador El medidor Nada de eso Es él Que hace la obra Pero como Dios Es un Dios De oportunidades Me llama Le dice Dile ese es tu pastor Que busque que hacer A esa sinvergüenza A ese aragán Porque para mí Los pastores Eran unos ladrones Como algunos de ustedes Dicen Que no vinieron ahora A la ya Y Dios Dios me hizo La última Ya nada Vamos a la Biblia No la busque usted Ahí déjenla Ya usted Ya hizo lo que tenía que hacer Mire Yo quisiera volver a ese momento Vení Tuve que tocarlo El Espíritu me envió en él Porque de aquí en adelante Hermano Quiero que reflexione Quizás Escucha esto Te pongo mucha atención Hijo Porque el Señor Tiene cosas grandes Para ti Y hoy puede ser Una noche De decisiones Para tu vida Oiga Dios me dio La última llamada Dios me hizo Me dio Una última oportunidad Se rígues En el teléfono Era la última llamada Hoy Hoy joven Invitado Que no conoces Al Señor Hoy Simplemente Hoy Hoy Saliendo de aquí No soy responsable Ok Hoy puede ser Tu última llamada Mira Se llama el pastor Y le dije yo Aló Si señor Giovanni Soy el pastor De este pastor El que Le dije yo Usted si que es cuerudo No tiene nada que hacer Porque no busca Que hacer Estoy ocupado Como muchos de ustedes Están ocupados Trabajando por 10 pesos La hora Y no vienen al culto En ese tapón De tráfico Te vas a gastar En los 10 pesos Porque preferiste Honrar a tu patrón Que honrar al Señor Espérese La última La última llamada Y que quiere Le dije Que quiere Solamente Permítame orar Por usted Yo estoy ocupado No tengo Viento para usted No necesito De Dios Tengo un buen Empleo Tengo dinero No tengo Un Mercedes Depende el año Ahí me lo da ¿Oíste? Su servidor Se lo tiene En la casita En Dallas Créamelo Tráeme el café Brother Aquel que El que pinta el cuarto El que pinta el cuarto Que me lo traiga El que pinta los cuartos Tráeme el café Tú brother Tú tienes humildad Gracias hijo Gracias Dios te bendiga Gracias Daría todo lo que tengo Solo tengo esa casa En Dallas Para volver a enero 12 1 y 45 De la tarde Y decirle a ese hombre Si ore por mí Dice la Biblia Que la oración del justo Fue de mucho Y yo le garantizo Que si yo hubiera Recedido Esa oración No estuviera Como estoy Mire Le digo yo Yo te permito Que hagas esa oración Pero si me haces Un favor Como no Con mucho gusto Me dijo Y mire la arrogancia La altidez A lo que te llega Le colgué el teléfono Y le dije Busca que hacer Antes de colgarle El teléfono Y le colgué Y tenía la máquina La buffer machine La bafeadora de piso Y todo el tíner Ya tirado El acartín En el tiso Y lo viejo La máquina Y echa una chifra Y la hace Todo Y se enciende Dios mío bendito Decía Ayúdame Ayúdame ¿Por qué no le tires Que te ayude Así como estás ¿Por qué no le dices Sí Te recibo Sí quiero La oración ¿Por qué? ¿Por qué te retinos Que el enemigo Lo revuelque? Dice la Biblia Que el hombre Que el retrendido Endurece La cerrita De repente De repente Será quebrantado Y no habrá Para él medicina Y miren Corrí como nunca Y ya era mi hora Mi corazón Haya sido pesado En la balanza Del Dios justo Y me enredé En la extensión Y me caí Y toda la ropa Se me llenó De la cartina Y me prendí Como una antorcha Humana Si me quemé El 97% De mi cuerpo No hay una sola persona En todos los Estados Unidos Que se haya quemado El 92% Y esté viva Para arriba Y para la honra Y gloria Del Dios Que usted y yo Servimos Su servidor Tiene el 97% Y está vivo Mire 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 como quiero yo Que usted Hoy salga de aquí Creyendo un Dios De poder Un Dios que cumple Su palabra Su palabra Está en la Biblia Él quiere que digas así Y llego al hospital Desnudo Desnudo Aquel niño bonito Se le caía En las terazas de piel Se le caía En toda la piel Así te da Y un olor Pudrefacto Terrible Aquel Aquel Si tú Faste Chulada Se acabó Aquella juventud Se te puede acabar En un abrir Y cerrar de ojos Aquella fuerza Que tiene Aquella energía Con la que te levantas Se terminó Porque mi corazón Había sido pesado Y Le dije Señor Le dice el doctor Gary Pidú Dime dos cosas Que quiere que haga por ti Solamente quiero Que le llames A mi esposa Y dile que me perdone ¿Cuántos hombres Hay aquí? Levanten la mano Los hombres Hombres Quiero ver hombres Levanten la mano Los hombres Por favor Pues todos ustedes Se equivocaron Porque Dios No busca hombres Dios dijo Yo busco Un varón Que esté dispuesto A ponerse en la brecha ¿Sabe por qué? Porque el hombre El hombre Maltrata A la esposa La golpea La humilla La hiere No solamente físicamente Sino emocionalmente Porque su servidor Lo hacía Máximo Si es salvadoreño Y de rancho Hasta con el corvo Le quiere dar ¿Por qué no eres No cambias tu actitud? Aprendes de mí Dijo el Señor Que soy manso Dijo el mundo De corazón Pero tú no Le quedaron El casamiento Le quedó salado A la hermana Y le tiras el plato Échale crena ¿Cuántos se ocupan Para pelear Pero ven Dos Uno que empiece Y el otro que le siga Haz tú la diferencia Cambia tú Y cambiarás el mundo ¿O no? Haz tú la diferencia Yo la golpeaba Y ya cuando estaba Que ya se me está Yendo la vida Le dije yo Diana Leonora Y dile Que me perdone Y haz lo que esté En tus manos Porque quiero vivir Quiero ver crecer A Brian Mi hijo Usted no sabe Lo que es eso Estarse Ya dando Tatadas de ahogados Que los pulmones Están Cuando ya vas Estar atrás De un solo Y caes Cuando ya no puedes Nada Ni levantar La mano Se me paró El corazón Pero antes De parar En el corazón Le dije Señor Por esta oración Estoy vivo Yo lloré Me humillé Delante de Dios Y le dije Señor Si tú realmente Escuchas a los seres humanos Dame una segunda oportunidad Yo quiero vivir Tú sabes Que me pienso Y a banco Mi casa El techo era de lámina Y los lados Las paredes Eran de lobo Vine a conocer Los zapatos A los 12 años No quiero Que mi hijo Pase lo mismo Por eso Me vine Del salvador Ay Espíritu Santo Gracias Dame una oportunidad Más Dame una segunda Tal vez Si usted está ahí Esta noche Tal vez usted No va a tener La segunda Otortunidad Por su arrogancia De su corazón Y le dije Dame una segunda Otortunidad Yo quiero vivir Quiero decrecer Era rayita Señor Y se me paró El corazón ¿Cuántos son padres? ¿Te imaginas Que en este momento Te lleve el Señor? ¿Qué sería De tus hijos? ¿De ese carro? ¿Quién lo va a pagar? ¿Tu casa? ¿Quién? ¿Tus hijos? ¿Qué van a comer? ¿Qué necesitan mañana? Cuando todos los niños Se burlen de él Porque no tienen papá Por su arrogancia Por tu inteligencia Por tu irresponsabilidad De no acordarte En tu juventud Del Señor Por su amor Imagínense Imagínense ese ardor En todo el cuerpo Ah, no me creen No me creen El 97% De su cuerpo Giovanni Torres Alegría Lo tiene que nado Mire Vení para acá Pero correr Quiero ver Ah, aquí está Creo que está purificado Si te fueras Hermana Santa Lo que le voy a mostrar Es algo que Que a mí no me contaron Que yo lo viví ¿Ok? Ahí le va Dame la de atrás Papá Mire Sientate Ahora Ahí No me creen 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 miren, miren para los que no creen todo el 97% de mi cuerpo completamente que nado, miren hermano miren miren no hay nadie en todos los Estados Unidos que esté quemado como su servidor entré en estado de coma no un coma inducido sino un coma verdadero cuando tú sientes, lloras, gritas y quieres decirle dame agua dame un poquito de agua pero no puedes tomar nada nadie te escucha porque todas las células de tu cerebro están dormidas solo aquella máquina tiene herido el corazón y yo escuchaba que llegaba Nora y le decía Norita perdóname perdóname hija por la altura hay unas hermanas que me llaman y me dicen ayúdenme a orar hermano por ese animal que tengo como esposo ¿se imagina? por eso es bueno que el pastor predique de esos del matrimonio como estaba predicando hoy a la una ¿se acuerdan? hasta un pastor amigo mío se voló el pelo se sacó punta ahora y le llegó a la mujer bien bonita y la abrazó ¿entienden? y usted que está atendiendo ah cuide lo que tiene ¿saben cuál es? esta palabra es una palabra que parte del Espíritu Santo de Dios para tu vida esta noche apréndete esto y anótalo tú que te vas lejos anótalo antes de salir de casa acércate y dale un beso y dile mi amor te amo porque si no el hombre ajeno él la va a ver bonita si tú no la ves bonita y le decía perdóname dile cuánto la amas y apréndete esto no tengo todo lo que quiero ¿escucharon? no tengo todo lo que quiero pero si quiero todo lo que tengo quiero a mi esposa quiero a mis hijos la vida el amor que tú me das Señor no pero él no él va él corre por el carro mi carrito el carro adora más el carro que a su esposa cuidado el único digno de adoración es el Señor es el Espíritu el Padre el Hijo y el Espíritu Santo a Él se adora a tus hijos ámalos pero no los adores a tu carro tu casa no es tuya están prestadas santo Espíritu de Dios como nos equivocamos mi pueblo perece dice el Señor por falta de conocimiento y cuánto más tengo alguien sabe quién es el director del ceremonio quién es cuánto más tengo porque yo quiero terminar hermano porque apenas voy comenzando no está teniendo el reloj hermano no usted el de atrás no miren el reloj gócete porque esto no es de todos los días y estuve en coma siete meses y seis días en coma y todos los días decía estas palabras nuevas tontas misericordia cada mañana Señor pero no con el corazón que usted lo hace porque usted se levanta más que todo mañana los viernes hoy está contento porque mañana es viernes mañana hay cheque y usted le dice teneme teneme ahí tenelo ahí tenelo usted le dice se levanta en la mañana Señor nuevas son tus misericordias cada mañana y hoy me pagan dice que ignorante es usted hermano ¿sabe por qué? la palabra no se trata de dinero cuando él te dice nuevas son sus misericordias cada mañana ignorante dice la Biblia que ya te lo mostró con ver el despertar porque otros no lo dieron no lo dieron y tú diste la mañana tú diste la luz tú diste que raya el alba ya te mostró sus misericordias misericordias cada mañana nuevas son aleluya mire como Dios escucha la oración mire como Dios escucha la oración del corazón contrito y humillado no aquel que viene Señor te pido que me des un trabajo nuevo y que ese contrato de 55 mil pesos me lo den no hermano no te equivoques dice la Biblia que vosotros pedís y no recibís porque pedís mal quiero decirles algo aquí hay una presencia de Dios tan linda que a mí me tocara férense que a mí me tocara predicar toda la noche yo les predico pero ya media hora más y nos vamos ok usted es la que dirige ah bueno no me grite no me grite tranquila a mi hijo la honora me puede gritar y mire mire como Dios escucha la oración por eso les digo que si usted está orando por sus hijos que están en drogas por su esposo que siendo creyente todavía fuma por su esposo que toma de vez en cuando una cervecita no es malo dice y viene a la iglesia el ingrato y aquí si o no aquí él me levantará y allá está escondidito en el cuarto y como te dice el diablo y como cantabas en la noche no juegues contigo hermano Dios Dios no puede ser burlado Dios quiere el ciento por ciento de tu corazón porque si él tiene tu corazón él tiene todo lo tuyo todo lo tuyo para que él para que él pueda escuchar tu oración tienes que venir con un corazón limpio íntegro delante no y mire como Dios escuchó la oración de Giovanni Torres Dios me despertó del coma siete meses y seis días después exactamente saben una cosa nunca había predicado tanto como lo estoy haciendo aquí y saben una cosa ¿saben por qué? espérense porque no aguantaba me cansaba rápido porque tengo un huellito aquí ahí se lo voy a enseñar más adelante pero como aquí hay una presencia de Dios que me dice vamos vamos yo le dije a él ya no soy yo ahora levántate tú porque yo quiero menguar y que él crezca delante de mí eso tienes que hacer tú también permítele crecer a él en ti mire como Dios escucha la oración hermana fíjense bien Dios me levanta del coma exactamente el 19 de septiembre una fecha especial para mi Nora ¿saben por qué? ¿alguien se imagina por qué? levante la mano alguien ¿ah? ¿de qué? ¿alguien sabe? hermanos están en el culto o los espero que lleguen ¿están aquí o no? ¿entonces alguien que diga pues ¿ah? no hombre hermano usted está lejos dale para atrás del castigo no es trono alguien se imagina que el espíritu te lo redele hombre levanta tu mano y pídele al Señor que ¿cómo Dios te va a revelar si no está siendo recto delante de Él si todavía vienes y te acarás a la par de la hermanita que está bien bonita ¿el Señor no te va a revelar nada incircunciso por mentiroso por esa lascivia que hay en tus ojos mire nadie nadie es increíble es increíble con tanta presencia de Dios en este lugar y tú no puedes recibir era el cumpleaños ¿cómo le dije yo a mi hijo al Señor? no el cumpleaños de Brayita hermano yo le dije Señor dame una segunda oportunidad porque yo quiero ver crecer a Brian ¿no se acuerdan? por eso les digo que si están aquí o los espero que lleguen ¿ah? y mire hermano mire cómo es el Espíritu Santo de maravilloso que lo primero que me dice Nora comenzó comenzó a llorar ella y su servidor también porque tenía porque tenía meses de querer decirle que me perdonara y que la amaba con todo mi corazón y le dijo y le dijo Giovanni no sabes que te quejas ahora no no podía hablar hermano no me salía la voz y le dije me puse el dedito en el tubo no le dije y comenzó a llorar Nora y casi se desmaya porque escuchó mi voz porque había escuchado el soplo de vida del Espíritu de Dios llegó el soplo del Señor hay una presencia Espíritu Santo de estar con ti gracias porque tu gloria esté en este lugar mire qué belleza mire qué lindo no sabes que te eches ahora hoy es el cumpleaños de tu hijo yo Brian está cumpliendo dos años de vida doctor Giovanni despertó Giovanni despertó y corre el doctor me revisa los signos vitales y todos los ojitos y decía ese hombre I can't believe I can't believe y yo decía yo si lo puedo creer yo si lo puedo creer yo si lo puedo creer porque él escucha la oración del corazón con triste y humillado él lo hace todo no tiene que hacer nada simplemente cree porque al que cree todo Isaac te lo digo todo 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 te es posible que está muy joven no no importa Timoteo era un joven como tú era prendido en el fuego del espíritu como tú ahora dame de tomar agua dame agua comenzó a llorar y me dijo no puedes tomar agua ni comer nada por tu boca tienes un el pulmón derecho reventado y no pueden darte nada de beber el pastor que yo había mandado a buscar que hacer dos meses y medio después lo mandé a llamar y le dije que orara por mí y cuando ese hombre oraba un poder sobrenatural entró en mi cuerpo porque después de pesar 148 libras solo pesaba 74 y se acuerdan como decía aquella mujer si tan solo tocara el borde y Jesús dijo alguien me ha tocado alguien me tocó porque poder y virtud ha salido de mí y saben una cosa más ese mismo poder que salió para aquella mujer hace dos mil años atrás ese mismo poder salió para su servidor porque Dios no cambia Dios no cumple años Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos Dios es el mismo y le dijo ya no los doctores Nora que quiero que me operen no no te pueden operar porque solo con la anestesia te vas a morir no no le dije yo ya recibí el toque del espíritu le dije espérense donde está el pastor pastor donde está pastor su esposa es la más bonita del planeta si oyeron eso por primera vez se equivocó el pastor porque la más bonita es Nora mi esposa y saben por qué mire mire a Nora le decían cuando su servidor tenía seis meses de estar en coma le desconectas la máquina la seguridad desconectenle la máquina te damos un millón de dólares desconectalo déjalo ir con 24 años tú puedes rehacer tu vida y ese niño puede levantarte y buscar un tifote pero nunca iba a hallar otro como yo jamás gloria a él mire y ya le dijo no saben que es la bendición más grande de mi vida es tener a Nora porque Nora es la mujer más linda de todo el planeta y no hay una mujer aquí dentro de ese ejercicio ni en todo el mundo ni en todo el universo ni hasta si te alcanza a ver ese telescopio que le llama que mira otra galaxia no hay otra mujer más linda que mi esposa Nora ¿por qué? porque esa mujer que fue creciendo el evangelio y el temor de Dios en su vida le dijo no lo hagas yo tengo un propósito para su vida y ella dijo no quiero al padre de mi hijo tal y como quede va a quedar como un vegetal no si me sigues presionando dijo Nora te voy a demandar a ti a este hospital ese es amor hay hondureñas aquí hermanas hondureñas ¿dónde están las hermanas? con el respeto que ustedes se merecen les voy a decir algo con el respeto que todas las hondureñas se merecen miren escuchen esto yo les tengo miedo a las hondureñas hermanos ¿no saben por qué? porque tengo una amiga hondureña que se llama Dani y le dije me dice ella Giovanni me dice y en verdad le daban un millón de dólares a Nora y le digo yo un millón mira me dijo yo con 50 mil varos me dijo te viera desconectada por eso es que les tengo miedo doctor hágame la operación yo ya estoy listo Giovanni he luchado contigo 10, 11 en ese ya tú me crees que te hagas esa operación no solo con la anestesia te puedes morir no le dije yo sé en quien he creído por eso te digo yo sé en quien he creído y mire me dejaron para el siguiente miércoles llega el día de la operación la operación llegué allí me pasaron ¿cómo se llama? de la camilla al quirófano a esa cosa tabla y donde están esas luces están calientes ¿no? ya han pasado por el quirófano y estábamos alrededor estaban como 17 personas que me iban a intervenir quirúrgicamente y allí andaba un guatemalteco porque donde quiera andan los de Guatemala hermano mire si no saben que el guatemalteco era el traductor y le digo yo como no podía hablar y le dije yo y me puso el dedito que querés le dijo mirale le dije yo reunirlos a todos alrededor de mi cama le dije ¿por qué? me dijo es que hoy vamos a orar antes de operarme no me dijo si aquí nunca hemos orado pues hoy va a ser tu primera vez le dije porque tú tienes que hacer la diferencia donde quiera quedar porque en ti tienen que ver a Jesús con tu testimonio tu testimonio y y me operaron la operación duró 17 horas y me mantuvieron dormido siete días cuando desperté me dijo el doctor te voy a hacer una radiografía pero si tu cirugía ha quedado liqueando nunca vas a poder comer ni tomar agua por tu boca yo tuve miedo porque yo deseaba que alguien me mojara los labios con un pedacito de hielo se acuerdan la parábola del rico y Lázaro padre habrán en ti a Lázaro no él ya tuvo y el doctor regresó como a las tres horas pero antes de salir le dije yo por favor ponme el cassette que está ahí porque en el 2002 todavía era el cassette ¿se acuerdan? y le dije yo ponme el cassette y estaba en el el cassette de inspiración aquel que dice él me levantará y cada vez que ese canto pasaba yo lloraba y derramaba mi corazón delante de él y le decía tú me vas a levantar deseaba tomarme un vasito de agua o tomarme una Coca-Cola o una Fanta helada y como a las tres horas regresó el doctor y tuve miedo cerré los ojos y me dijo el doctor Gary ¿por qué tienes miedo? ¿por qué tienes miedo? si me dijiste que habías creído en alguien poderoso déjame decirte algo me dijo solo imagínese solo medite en esto no analice los cristianos no podemos analizar como dijo un pastor que sale a las tres de la tarde en la quince ochenta los pastores los hombres de Dios tenemos que meditar en el espíritu los que analizan son los de la ciencia como se dice los científicos usted no puede analizar la palabra de Dios usted puede meditar en ella y le dije me dijo déjame decirte este es un secreto entre tú y yo me dijo yo no solamente te operé porque tú eres creyente yo te operé porque yo también soy creyente un doctor Dios ya había preparado hasta el médico que me ha hecho veintinueve cirugías en mi cuerpo Dios ya tiene el propósito Dios ya tiene todo listo Dios no se atrasa ni se adelanta Dios sabe cuando ese joven de Guadalajara o donde esté va a salir de la cárcel Dios sabe por cuanto creíste en esa carta el Señor te va a hacer tu milagro creíste en este ministerio y aquí repose el Espíritu Santo de Dios Dios te hace tu milagro y vas a tener noticias por fe y me dijo abre los ojos es que tengo miedo y en una la gabacha de los doctores trae dos bolsitas y en una de las bolsitas traí un vasito con hielo y en esta otra traí una fanta y me dijo abre los ojos que tu cirugía fue todo un éxito y mire si no tu cirugía fue todo un éxito después de no tomar agua ni comer nada por mi boca después de no sentir un año entero nada nada aquí el Señor me hacía el milagro nuevamente de poder disfrutar porque el que comenzó la buena obra en vosotros también la perfeccionará hasta el día que Cristo venga salí inválido del hospital el 20 de diciembre pónganme las fotos por favor para que ellos vean pónganme las fotos para que ellos vean ahí estaba tenía seis meses de estar en coma seis meses seis meses los doctores daban el 3% de posibilidades de vida él no se va a levantar él no ya no puede dele, dele para la otra mire mire cómo estaba su servidor pero el médico por excelencia entró a mi cuarto y me levantó me levantó me levantó porque la tumba en Israel está vacía la tumba está vacía él restaura él levanta él levanta él levanta al que cree todo le es posible salí inválido del hospital no podía caminar los doctores los doctores decían que nunca me iba a levantar de esa silla de rueda nunca pero yo había creído en alguien que si lo podía hacer y mire mire tal vez siete quince antes no usted no va a vivir más de cinco seis años tal vez siete a tres años usted tal vez en un año usted o dos años tal vez puede caminar para vergüenza la ciencia médica su servidor a los dos meses lo levantó de la silla de rueda y caminaba corro los médicos los médicos no saben no saben mire los médicos no saben cómo es que veo no saben cómo es que veo porque las dos corneas las tengo quemadas servo y manejo manejo juego fútbol indoor y si usted quiere que le dé clase vaya a mi casa allá los jueves ah no los jueves hay culto el miércoles mejor y este es el milagro más lindo que Dios ha hecho en mi vida los doctores decían hay alguien que le han dicho que no puede tener bebés aquí si hay alguien levante la mano por favor hay alguien aquí que le han dicho los doctores que no puede tener bebés o si estás allá en la televisión o en la radio donde quiera que estés y te han dicho que no puede tener bebés hoy Dios va a hacer tu milagro mira mira las personas que están en coma durante tres meses en adelante a todas como dicen en El Salvador se les va la picucha están en la Hoover y la Alvarado y no saben dónde están y llaman al 911 para que los lleven para su casa su servidor se acuerda desde que era cinco años donde vivía en el agua caliente y en Soyapango porque cuando Dios hace algo lo hace con excelencia por eso cuando tú dejas un servicio cuando tú dejas un servicio cuando tú le sirvas hazlo con excelencia y me dijeron no nunca más vas a poder tener hijos con tu esposa mis partes genitales y las dos rodillas no se me quemaron las dos rodillas era para que y toda rodilla se doblará delante del Señor y le decía agarraba a Brayita y le decía oremos por esa niña por su hermanita ¿cómo querés que le pongamos? y íbamos al internet ¿cómo querés que le pongamos? y apareció un nombre bien bonito que se llama Hayley Torres Hayley se llamaba la niña y le dije así se va a llamar tu hermanita le dije ¿saben por qué? porque cuando tú le crees a Dios tienes que creerlo en el espíritu de tu corazón que está en tu corazón espérese cuando Elías mandó al siervo a ver a la séptima vez le dijo veo una nube del tamaño de una mano de un hombre pero como el hombre de Dios no se mueve por emociones sino por el espíritu Él dijo desciende a tu carro que siento una gran lluvia Segunda de Reyes 3.17 desciende que siento una gran lluvia ¿cómo lo podía sentir Él? ¿cómo? en el espíritu no te muevas por emociones muévete por el espíritu de Dios y dale la gloria a Él mire no aplaudas todavía que este es el momento y un día llega Nora y le dice después de orar tantos días y le dice Nora Giovanni me dijo fíjate que no te había querido decir nada hasta estar segura me dijo fíjate que tengo dos meses de que no me ha venido y ¿saben qué hizo sucedido? te recibo en el nombre de Jesús te recibo y me fui a parar me fui a parar donde paraba el bar de la escuela de Brian y lo estaba esperando allí rayita ven ya cuando me lloran ¿en qué te tasa? ¿en qué te tasa? abrazame le dije yo que nuestro milagro está listo le dije mire mire en el 2008 poneme la niña por favor poneme la niña ¿dónde está mi hija? ahí estoy saliendo del hospital en la silla de ruedas 20 de diciembre del 2012 del 2012 perdón ahí está ese es el milagro ese es el milagro de la vida porque tengo el Dios de la resurrección el Dios que se levantó de los muertos no hay nadie ningún profeta ni Mahoma ni el Buda nadie se ha levantado solamente el Señor Jesucristo póngase de pie y dale un aplauso al Señor dale un aplauso al Señor Él vive Él vive Él vive el de la batería el de la batería corra, corra dale, dale al Señor un aplauso al Señor al Señor al Señor al Señor al Señor ¡Gracias! La gloria es para ti, Señor Si hay alguien en este lugar Que quiere un milagro de parte de Dios Giovanni Torres no lo va a hacer Es el Espíritu Santo de Dios Él lo va a hacer Venga al altar, quiero dar por alguien Alguien que tenga una necesidad Si a ti te ha diagnosticado cáncer Diabetes, hoy se da Eso no te pertenece Eso no es tuyo Y algún doctor Que ha maldecido Órale, créele Que tu milagro está aquí Tu milagro está aquí Venga al altar, el que quiera el milagro El que quiera el milagro Así dice el Señor Servidores Agarren el niño a ella Alguien que le agarre el niño a ella Un servidor Vamos a orar Vamos a orar Vamos a creer Hay que creerlo El que quiera el cielo en tu corazón El que quiera el milagro está aquí 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 Que transforme su mente Un íntegro corazón Padre bendice esta iglesia Bendice esta iglesia Señor Esta que es tu iglesia Señor Gracias Espíritu Santo Por la bendición que me diste De estar en este lugar Amado Rey Amado Espíritu Santo Gracias Bendice Señor a nuestro pastor Bendice Padre En el nombre de Jesús Si hay alguien en este lugar Si hay alguien que no conoce del Señor O que quiera reconciliarte Que levante la mano Y que venga aquí al altar Hay alguien que quiere reconciliarse hermano Hay alguien que quiere Hacer nuevos votos Renovar sus votos con el Señor Venga al altar Aquí nadie lo va a señalar Y si todos somos creyentes Tú quieres recibir al Señor Ven aquí hermano Ven Denle un aplauso al Señor Por este hombre Alguien más Alguien más quiere Hay que darte de ti Hay que darte Que tu pastor va a orar por ti Él es la autoridad aquí No yo La reverencia siempre hay que guardarla A nuestros pastores Hay alguien más Usted Venga para acá también No, no No Que no te estén viendo nadie Ven aquí al altar Ven aquí al altar Ven Ven hermano Ven varón Varón Póngase de pie hermano Ven aquí Aquí ponte A la par de él varón Vamos a hacer una oración especial Esta noche por ustedes dos Yo sé que aquí hay alguien más Que está batallando Con ese hábito del cigarro Que te impide Hermano El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios no avergüenza El Espíritu quiere que tú seas humilde Solamente ven al altar Solamente ven al altar No tengas miedo de reconciliarte con él Es con el Espíritu de Dios Él quiere hacerte un nuevo hombre Si te equivocaste Si te equivocaste No eres perfecto hermano Nadie Esta es tu última llamada quizá Hoy 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 puede ser tu última llamada Hoy puede ser tu última llamada Que el Señor te esté haciendo Si hay alguien allá arriba Que venga 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 No te desciende Saqueo Desciende Le dijo el Señor Permitele reposar en tu casa Al Señor Al Espíritu de Dios Pastor Ore por esas personas Por favor Gracias hermano Todavía queremos Continuar el llamado Dios bendiga Que el varón que viene allá Alguien más De allá arriba Esos hogares Están pasando situaciones tremendas Este es el momento de hacerlo Dios bendiga a José ¡Céselo fuerte! ¿Qué está el Señor? José José Noé García Un alma Una más Una más Salga de su lugar ¿Usted quiere reconciliarse con Dios? Venga 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 hermano Venga Ahí viene otro Aquí viene otra Venga señora No tengas miedo Venga Gloria 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 Al rey Al rey Al rey Al rey Aleluya Al rey Al rey Hay alguien más Hay alguien más Que quiere reconciliarse Hay alguien más Hay alguien más Yo sé que allá arriba Alguien quiere Si usted está allá arriba Descienda Usted Usted hermana Vamos hermana No se detenga No se detenga Hay alguien más Alguien más aquí Aquí hay alguien Yo sé que aquí hay alguien Alguien que quiera Usted señora Aleluya Usted Usted hermano Descreyente Aquí hay alguien Hija Ven delante del Señor Él no es fuego Hija Él te quiere Mira la juventud Mía se terminó Dios te necesita Ven Venga No tengas miedo Venga conmigo No tengas miedo El Señor te necesita En este ministerio Esta puede ser Tu última Oportunidad de salvación Hoy puede ser Tu última llamada Corazón A mí me hicieron Esta llamada Yo dije no Mañana no es tuyo Mira mi cuerpo Mira hijo Mañana no es tuyo Tú Alguien más Alguien más Vamos hermano Vamos No te detengas Alguien más Dios me diga Adiós Aleluya Usted Venga Venga señor Ayúdenme a las diaconisas Aquí está otro Aquí hay alguien más Dios le bendiga Bienvenido Servidores Vamos servidores Búsquenlos Este es el momento Allá arriba yo sé que hay personas Que necesitan a Dios en su vida Venga hermano Venga defienda Y que si veniste hoy Hermana venga Si veniste hoy Es porque Dios tenía Venga un plan para tu vida Es parte Venga hermano Venga hermano Este es un momento Este es un momento Hermana Pásele Pásele Alguien más Venga cerca Alguien más Alguien más Venga Venga Alguien más Salga de ahí Donde está La Biblia dice He aquí ahora El día aceptable He aquí ahora El día de salvación Hermano Hermano venga Hoy No salgas de aquí Sin el corazón Sin entregarle Tu vida al Señor Hermano Ven por favor Aleluya Ven hermano Ven Ven No te detengas Ven Ven brother Ven Sal de ahí Donde estás Ven ahí Estás Hermano Venga Gloria Gloria Aleluya Ven hija Ven hermano Ven 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 Este hombre Tuvo oportunidad Y la desechó Y solo por la misericordia De Dios Está vivo Y a ti Dios Te ha dado Muchas oportunidades Como se las dio a él Hermano No te detengas Por favor Pero es el momento Es el momento No te detengas No te detengas Que El fuego es real El infierno Es real El Señor Quiere tratar contigo Ven 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 por favor Ven hermano Ven No te detengas Hermano Ven Gracias Padre mío En el nombre de Jesús Gloria Usted que está aquí al frente Que ha venido Para entregar su vida al Señor Para reconciliarse Quiero que cierre sus ojos Ahí donde está Cierre sus ojos Abra su corazón ahora Y con esa hambre Con esa necesidad de Dios En su vida Repita conmigo esta oración Repita conmigo esta oración Todos juntos Padre celestial En esta hora Yo te doy gracias Porque hoy He visto tu misericordia Hoy Señor He visto Que tú me amas Dios mío Pero también hoy Yo reconozco Que te he fallado Dios mío Yo he pecado Perdóname Y lávame en tu sangre Perdona mis pecados Y cámbiame Señor Yo necesito cambiar Si tú no me ayudas Yo solo no puedo Pero ayúdame hoy Yo te abro mi corazón Ven a mi vida Yo te recibo Como mi Señor Y te confieso Como mi Salvador Dios mío Perdóname Porque todo este tiempo Yo he vivido Como yo he querido Pero hoy me arrepiento Y me vuelvo a ti Públicamente Te confieso Que tú eres mi Señor Y mi Salvador Te amo Jesús No me avergüenzo de ti Públicamente Te digo Que te amo Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Amén Y amén Oramos por ellos Padre gracias Gracias por este grupo de vida Vamos a ver Gracias a todos But don't need Gracias.